Bueno, pues, buenas tardes. En primer lugar, gracias a Benito y a todo el equipo de Cultura y Ciudadanía por invitarme a moderar esta mesa en representación de Intermediae. La mesa lleva por título modos de hacer juntos la urbe Ludens, la ciudad lúdica, como un espacio para el juego, para la celebración, para festejar y para desarrollar la imaginación, pero también la ciudad participativa como un espacio informal, espontáneo, experimental, procesual y multidisciplinar y también, por qué no, la ciudad utópica, ¿no? Como, o sea, es decir, donde un espacio donde tenga lugar la fantasía, lo evocador y la ensoñación. Todos estos elementos y otros muchos que nos van a contar ahora las personas que van a hablar sobre los proyectos que conforman la mesa, pues son los que nutren este tipo de iniciativas, que han desarrollado nuevas herramientas y metodologías para el uso del espacio público y también lo urbano desde una perspectiva humanizadora. Yo no me voy a extender más en esta breve introducción, quiero dar paso directamente ya al primer compañero, a Fran Quiroga, que es el director artístico de Fiestas Raras. Fran es investigador transdisciplinar, entre sus líneas de trabajo están los cruces entre el activismo, el arte, la participación social y los comunes. Ha dirigido investigaciones como Rural Decolonizado, el Gabinete de Imaginación Política, Fiestas Raras, el Programa de Estudios en Mano Común o el Salón do Marco y es también mediador en concomitentes y actualmente trabaja en la red revolta de la USC de grupos de investigación de agroecología. Bueno, yo tampoco quiero hacer mucha introducción al proyecto, simplemente decir que el enfoque de partida de la fiesta para tramar complicidades y donde lo raro es como una especie de hackeo a lo normativo, pero bueno, prefiero que te extiendas tú y luego ya en el debate lo hablamos. Pues muy bien, pues muchas gracias y gracias a todas y a todos por estar. Siempre es un placer estar en el encuentro de Cultura y Ciudadanía porque creo que es un interesante lugar en el que compartir sensaciones y también cuestionamientos, dudas también sobre este tipo de proyectos. Un poco para situar dónde se enmarcan Fiestas Raras, ya lo veis claramente ahí, está en el Parque de Prado Longo, es el Parque de Prado Longo, está cruzando el río en el barrio de Usera, digamos como para esta zona en Madrid. Este fue uno de los proyectos seleccionados en el marco de Imagina Madrid y también me gustaría, bueno, este proyecto Imagina Madrid fue cancelado por la actual administración local y sí que me gustaría poner de relieve y también hacer una crítica sobre la necesidad también de cuidar a los profesionales que trabajan en el ámbito de la cultura y ser respetuosos con su trabajo, porque fueron cesados del cargo un mes al entrar el equipo de gobierno. Eso es lo que supone no tanto por las personas en sí, lo poco que cuidaron ese despido y ese ceses, sino cómo desarticulan cualquier tipo de potencia que podía tener el proyecto a lo largo del futuro y que ya lo estaba teniendo. Entonces, bueno, también y de alguna manera también mi agradecimiento a su trabajo, porque creo que fue un trabajo excelente el que desarrollaron a lo largo de un año, en el que lo que se buscaba con ese proyecto era en esa edad de imaginar Madrid a través de la intervención en nueve espacios concretos de Madrid. En nuestro caso, en el proyecto de Fiestas Raras está ubicado en el Parque de Prado Longo. También para contaros, este fue uno de los primeros parques participativos de la historia de la democracia. Fueron los propios vecinos los que diseñaron en los años 80 este parque y el parque está situado en un área, en eso, en Usera, en un territorio, un barrio en el que hay una realidad multicultural y comunidades migrantes que lo habitan. Es un parque muy vivo con muchos usos y, sin embargo, sí que está descuidado en cuanto a su mantenimiento. Pero sí que creo que cabe destacar el uso festivo que tiene ese parque. Y además también destacar, sobre todo Madrid y en un ámbito contaminante como España, ese uso festivo que hay del espacio público, cómo rompen seguramente esas formas de pensar el espacio público, cómo lo vivimos, cómo salimos tanto al espacio público y de alguna manera lo usamos, lo vivimos, lo bailamos, lo cantamos y ahí hay una riqueza que seguramente no se dé en otros territorios de Europa, como ya situaban algunos investigadores, la potencia que hay de usos informales del espacio público. La fiesta es un elemento fundamental, digamos, de nuestras vidas, sobre todo aquí en Madrid y en otros territorios del Estado, desde donde la fiesta trama muchas complicidades. Es un lugar de encuentro en el que no es necesario que haya una hipernormativización, que no esté todo arreglado, sino que nos juntamos, bailamos, cantamos y desde ahí estamos haciendo uso del espacio público, nos estamos juntando y también estamos compartiendo vidas, que al final creo que es una cuestión también fundamental y que hay que también situar la importancia que tiene en el ámbito de lo cultural y de uso del espacio público. Un poco este dibujo es el proyecto dirigido, bueno, codirigido por mí y por Improvistos y Pasajes de Cine, que también eso complejiza, complejizó también a la hora de entender también el proyecto. Este es uno de los dibujos de María Geméndez, del equipo de Improvistos, como para pensar también el espacio público a través del dibujo. Como os decía, está situado aquí en el barrio de Usera y lo que supone también con este territorio a la hora de hablar de los lenguajes y cómo estas comunidades estaban también interesadas en este tipo también de propuestas que buscaba, como decía Patricia, cómo pensar la fiesta, cómo es el lugar desde el que tramar esa complicidad y lo raro como una forma de desvirtuar lo normativo, lo hegemónico, lo establecido, aquello que damos como dado. A la idea de enrarecer la fiesta con el objetivo de convertirla en un espacio de enunciación política en la que los vecinos y vecinas de ese barrio pudieran hablar sobre esos malestares contemporáneos con la participación de artistas que se sumaban con los vecinos del barrio. Un poco, digamos, creo que tenéis, también hay información en la propia web de Imagina Madrid sobre el proceso y creo que seguramente ahí vayáis a tener más información, pero sí que voy a hablar un poco, si os parece, más de la metodología porque creo que puede ser interesante en cuanto puede ser replicable, quizá, ¿no? Esa metodología y creo que de ahí puede salir también a lo mejor algo más, que puede ser más jugosa esa información, ¿no? Lo que hicimos fue básicamente un poco replicar el modelo. ¿Cómo se hace una fiesta? Una fiesta, hay una comisión de fiestas. Pues aprovechamos que hay esa comisión de fiestas y desde ahí ese es el espacio poroso en el que invitamos a quien desee participar a ser partícipes de esa comisión y con ellos codiseñar la fiesta, esa fiesta rara, este proceso. El proceso era, de alguna manera, dialogado y participado, lo que permitía también que fuera moldeable en función de los deseos e intereses de esas comunidades que fueran partícipes a la hora de codiseñar la fiesta. El espacio en el que se podía codiseñar era esta comisión. ¿Qué hay? La comisión, como todas las fiestas, ¿no? Pues ahí en esa comisión, desde ahí, podíamos pensar cómo íbamos a articular el proyecto. Claro, vivíamos también en cierta incertidumbre, que es como a dónde vamos o qué vamos a llegar, ¿no? Bueno, forma parte de cualquier tipo de proceso participativo o dialogado en el que esa incertidumbre forma parte del proceso. Digamos aquí, bueno, viene un poco la metodología y viene, digamos, ahí ese primer mapeo inicial del proyecto, con ese primer mapeo nos sabemos, mapeamos un poco el territorio y nos permite conocer dónde estamos situados. Luego, después, está esa comisión que se va reuniendo a lo largo del año para ir diseñando esa fiesta rara y esa fiesta rara se genera a través de varios dispositivos. Uno es la fábrica de cine raro. En esa fábrica, a través de una serie de talleres, se fueron generando esos discursos audiovisuales sobre el propio parque y de esas comunidades y luego una serie de haceres raros que estaban, de alguna manera, la idea era una asociación del barrio que acogiese a un artista y con ese artista desarrollaban un dispositivo que se iba a ver en esa fiesta. Entonces, había un proceso de co-creación de esas comunidades. Bueno, algunos de los haceres, pues, fueron, por ejemplo, estaba Arrabel, que es la asociación de música castellana, con Viruta, que es un artista trans que canta la canción Normal, es el programa de Mi Lavadora, y de alguna manera lo que hicieron era, co-crear entre ellos, una jota transfeminista. O, por ejemplo, estaba la pasarela precaria con el colectivo Territorio Doméstico, con asociaciones del barrio, en el que a través de un acto de una pasarela, emulando una pasarela de moda, se enunciara la realidad que está oculta en las paredes de las casas de las empleadas domésticas. De alguna manera, sacar al espacio público una realidad que también está oculta. Entonces, es lo que vemos, cómo a través de esos dispositivos festivos, amenos, lúdicos y divertidos, podemos ir convirtiéndola en un espacio también político, desde el que hacer una iniciación también política. O, por ejemplo, estaba otro de los talleres que tuvieron lugar, pues, era coreografías folclóricas en lucha, con un colectivo también del barrio, con un artista que fueron desarrollando esa coreografía. O, por ejemplo, la coreografía Cuerpos que aparecen, que eran con los usuarios de la Fundación Ande, que son personas con discapacidad, que junto a Ángel Peralba, de Crossborder, hicieron esta performance de Cuerpos que aparecen. Y entonces, enunciábamos esta realidad y cómo ha de ser la fiesta también mucho más inclusiva. A la vez, un poco la metodología, os comentaba, el proyecto lo que buscaba era también ser una investigación, de alguna manera, también ir recogiendo todas estas dudas, todos estos cuestionamientos y todos estos posicionamientos que se iban dando también a la fiesta, así como esas complejidades. Creo que también nos pedían, desde la organización, que también pudiéramos el foco en ciertas problemáticas que se dieron, ciertos conflictos y, bueno, uno de ellos fue el propio concepto raro. Claro, había una problemática ahí de si estamos llamando a la gente que hace fiestas raras y decíamos no, no, en ningún momento. Lo que se trata es cómo, de alguna manera, si todos nos sentimos en algún momento raros, en tanto por tu cuerpo, por tu condición sexual, porque no entras en ese mercado del trabajo tal como está considerado, etcétera, si todos vivimos en esa raritud y somos conscientes de ella, vamos a romper esa normatividad que, de alguna manera, nos está oprimiendo por no encajar en ese modelo de lo normativo. Y desde ahí eres el convite a aquellas personas que pudieran sentirse ahí y, entonces, desde eso, de construir todo ese imaginario de esa normalidad, de esa supuesta normalidad que no existe. Lo único que hace es oprimirnos. Un poco esas imágenes. Aquí fue una parranda, la parranda a los raros políticos, que ahí tenemos a Artista Viruta y las personas que nos acompañaron en el parque. Un poco el taller con un puto chino maricón también, que este era un... aquí hicimos de música de fiestas bastardas. Entonces, era como hackear las canciones de toda la vida, ¿no? Tipo, que viva España. Entonces, era que viva. Entonces, como hackear también estas canciones y repensar, ¿no? Desde ahí fue un taller de cocreación muy interesante, ¿no? Con el colectivo Mars Madera, que está situado hoy en el barrio, que es un espacio histórico, ¿no? Del activismo del territorio. En esta idea de lo que hablamos, ¿no? De la normatividad y como también aprovechar esta idea de construirla. Ese fue uno de los talleres con la Fundación Ande. Y aquí, a ver si... Ah, no sale el vídeo. Qué pena. Pues, nada, hay un vídeo que si queréis también lo podéis ver dentro de la web de Imagina Madrid, en el que sale un poco el resultado de esa fiesta. Ese soy yo. Bueno, realmente es la cabezuda travestida Divine. Ella lo que hicimos es aprovechar la potencia que tiene, el cabezudo, ¿no? Como un elemento tan festivo y popular que forma parte de nuestro imaginario de la fiesta. Entonces, enrarecerlo y convertirlo a hacer un... con Divine, que era un personaje de la película Pink Flamingos, que es de John Waters. Entonces, era uno de los primeros personajes travestis que de alguna manera rompía también un poco ese imaginario. Y... Ahí está. Y nada, no lo vamos a poner vos, simplemente que os quede ahí en el fondo para que veáis un poco cómo fue ese proceso. Entonces, eso, cómo aprovechar estos elementos de la cultura popular desde los que... No, sin vos, puede ir sin vos, que no hace falta. Simplemente lo tenéis así de fondo. Y cómo aprovechar estos elementos de la cultura popular y desde... Porque el problema que tenemos, y ya con esto yo creo que puedo ir terminando, ¿no? Es... Creo que muchas veces, desde el ámbito de la cultura, muchas comunidades no se sienten apeladas con nosotros por una cuestión también de discurso, de formato y formas de la... Y desde dónde hablamos. Con quién dialogamos y quién participa en el ámbito de la cultura y del arte es fundamental que lo tengamos también presente. Entonces, desde qué dispositivos generamos para tramar esa complicidad, ¿no? Para que nosotros vayamos y ellos vengan y desde ahí nos vayamos afectando, ¿no? Entonces, por eso este elemento de la fiesta creo que la también... Creo que tiene una potencia. Y desde ahí, ¿no? Pensarlo también un poquito más. También ya con esto termino y... Un poco todo lo que genera, además, digamos, de todos estos... De todas estas fiestas y todos estos dispositivos y todo este proceso también. Estos lugares de encuentro que creo que también forman parte de nuestro papel en ámbito de la cultura y del arte de cómo debemos de facilitar lugares de encuentro porque, por ejemplo, un caso, y es bonito, hoy estaban en la comida cocina de guerrilla su caldea que participaron en la fiesta con el colectivo DC-28, que es una asociación del barrio que se conocieron a raíz de este proyecto. Como desde esa idea de tramar esa complicidad entre la asociación del barrio y esa artista, de ahí genera luego que ellos hicieran ahora, ¿no? Pues este también un proyecto también, ¿no? Empresarial y genere eso, ¿no? Pues otras formas también de hacer, ¿no? Es decir, esto genera una potencia en cuanto abre otras posibilidades y la gente se conoce y desde ahí construye, ¿no? O sea que, digamos, creo que estos proyectos comunitarios tienen ahí una potencia. Ya lo dejo también con esto. Tenéis aquí hay unos pocos flyers que dan de regalo para quien, bueno, pues se apure y lo coja. Y nada, viene un poco la explicación de cómo fue esa fiesta rara a través de ese mancine y luego el diseño que para mí me fascina, que es de Antonio Moreno Ballester, al que le agradezco mucho que hubiera hecho este trabajo, con el que repiensa también el formato cartel, ¿no? A su vez hicimos también una investigación, que es el libro La fiesta en lo raro y el espacio público, que también podéis, bueno, se puede conseguir, en el que se relata esta investigación, además con la participación de otras personas que amplían el debate y ese cuestionamiento que se dio en el proyecto. Y nada, así es todo. Pues muchas gracias, Fran. Pues bueno, ahora vamos a hablar con Carlos Ascunce, que viene a hablar del proyecto Arroces del Mundo de Bilbao. Carlos es vecino desde 1995, desde el barrio de San Francisco, en Bilbao, donde participa en diversas iniciativas vecinales y sociales, entre las que se encuentra la coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja y San Francisco, que es la promotora de esta actividad de Arroces del Mundo desde 2004. Arroces del Mundo, pues es una iniciativa que se desarrolla desde hace más de 16 años o 16 años, que por medio de la fiesta también, otra vez, y el encuentro colectivo, trata de recuperar el espacio público para las vecinas y los vecinos, también poner en valor la riqueza y la diversidad cultural que existe y reivindicar la mejora social y económica del barrio. Que nada, cuando quieras, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Patricia, por la presentación y a la organización por la invitación. La verdad es que estoy encantado porque estoy viendo cantidad de proyectos y de iniciativas que aunan, como la que estábamos viendo ahora con Fran, la intervención social, la intervención política, junto con la intervención de agentes que trabajan en lo cultural, en lo artístico, o en lo urbanístico, digamos, y yo soy un forozo de que se produzcan ese tipo de conexiones porque muchas veces parece que cultura va por un lado y ciudadanía va por otro y, sin embargo, cuando cultura y ciudadanía se unen, creo que se pueden hacer cosas muy, muy interesantes y, de hecho, en nuestro barrio, digo nuestro, aparte de, porque no solo es mío, porque está también ahí mi vecina María de Urban Bat, en nuestro barrio hemos tenido la suerte de que esas conexiones históricamente, de diferentes formas, con mayor o menor intensidad, también a veces con dificultades y con lenguajes diferentes, se han dado y, de hecho, esta iniciativa nace de una de esas colaboraciones. Y la otra cosa que quería decir también al empezar es que, bueno, he visto proyectos e iniciativas que me parecen muy complejas, muy multiagente, que tienen muchísimo de innovación y digo, yo voy a contar algo bastante sencillo. Bueno, ayer, como anécdota, estaba en la Plaza Callao y vi la central y dije, joder, una librería grande, eso en Bilbao ya no existe y voy a entrar y subí a ensayo, entras en lo de ciudad y urbanismo y veo ahí, fiesta rara, ese libro rojo, ¿no?, y digo, madre de Dios, o sea, aquí hay mucha tela, ¿no?, y mucha innovación y mucha creatividad. Pero lo que quería decir es que, a veces, con iniciativas que aparentemente son muy sencillas, podemos tocar teclas que son muy importantes para la movilización, para la conexión entre agentes diferentes y que pueden tener incluso cierto éxito como, bueno, es nuestro caso o lo dejo a vuestra opinión. Bueno, nuestro barrio cabalga entre ese barrio que en la oficina de turismo te pone en un círculo y te dice no vayas por ahí porque pasa lo peor de lo que pasa en el barrio, en Bilbao, perdón, eso en parte es cierto, es un barrio muy problemático, pero sobre todo es un barrio que sufre la pobreza, la desigualdad y el abandono. Pues y está caballo entre esto y entre un reportaje del país en que dices, joder, no serás nadie como no visites un barrio como ese, porque es uno de los barrios que están de moda y que se han puesto en lo más del turismo cool en España o en el Estado. Bueno, pues no hay que explicar más, ¿no?, pues estamos en una zona de pobreza histórica, de desigualdades, de abandono, de conflictos sociales, por qué no decirlo también, de conflictos convivenciales, a la vez que sufre también un proceso de gentrificación y de entrada de determinados espacios, nuevos agentes, nueva población que van cambiando las cosas en una relación por ahora muy compleja y en la que desde luego no sale ganando por ahora nadie. Es un espacio muy pequeño, son tres barrios, San Francisco, Bilbao, La Vieja, Zabala, de apenas 17.000 habitantes, con un alto porcentaje de inmigración, con mucho movimiento poblacional, es decir, la gente no se queda a vivir en la zona, es muy reducido y hay mucha densidad poblacional y, bueno, pues hay algunos datos típicos, ¿no?, pues de la renta por persona que es bajísima en relación al resto de la ciudad, el desempleo, etcétera, etcétera, no voy a entrar ahí. La iniciativa de Arroces del Mundo surge de la coordinadora de grupos de Bilbao, La Vieja, San Francisco y Zabala, que nació en 1989 y es un espacio tremendamente plural y diverso que va desde movimientos, el movimiento feminista que tiene su colectivo en el barrio hasta la parroquia, pasando por colectivos sociales, colectivos que intervienen en diferentes áreas del barrio, personas, bueno, una cosa muy diversa y que trabaja en general, pues, por una transformación del barrio desde un sentido positivo, desde un sentido inclusivo, solidario, justo, etcétera, y que desarrolla diferentes campañas, ¿no? Esta fue hace cuatro años, en las anteriores elecciones municipales y, bueno, pues se trataba de decir que no votes y no te garantizan una serie de derechos o no cambiamos lo que está pasando en nuestro barrio y votas si esos partidos plantean esos elementos, ¿no? O esta otra acción que la hicimos también en colaboración, en la que participó UrbanBat, que era de buscar la resignificación de los espacios del barrio. Y lo que hicimos fue, bueno, pues una comitiva de obreros y obreras que íbamos colgando los carteles que renombaraban espacios del barrio. Había un alcalde y un chistulari, como debe ser en Bilbao, que inauguraban cada uno de los espacios. Y lo que hacíamos es, por un lado, espacios que ya existen, resignificarlos con otro nombre. Por ejemplo, la plaza donde hacemos arroces del mundo pasa a ser la plaza de las convivencias, porque antes se llamaba la Plaza Corazón de María. Bueno, se sigue llamando, obviamente. O a la escuela, llamarla a la escuela comunitaria. O al centro de los servicios sociales de base, llamarle centro para garantizar tus derechos. Otros eran reivindicaciones que tenemos en el barrio y que todavía no se han cumplido, como, por ejemplo, inaugurar la Casa de la Mujer o inaugurar el centro para el impulso de la economía social y solidaria. Y en otros casos eran, bueno, pues imaginativos en el sentido de denunciar realidades que pasaban. Lo del puente colgante o el funicular de San Francisco no es una reivindicación, sino es una denuncia de las dificultades de accesibilidad. Y, bueno, pues otras campañas, como una marcha fúnebre al ayuntamiento. Esto sí es en las últimas elecciones municipales y, sobre todo, poner el énfasis en los derechos sociales, civiles, ciudadanos de la gente, que están bastante alejados de los que tiene la media de Bilbao u otros barrios. Vamos ya a Mundu Coarrosac. Nace de esta coordinadora de grupos que, en el 2003, hace una reflexión, por un lado, sobre cómo ir integrando a población inmigrante organizada formal o informalmente en el barrio, cómo visibilizarnos más en la calle y cómo generar más espacios de participación. Lo hacemos, como decía, con un colectivo que se llamaba TRAM, entonces ya no existe, pero que hacía intervención en el espacio con un objeto social. Y después de un año que hicimos mapeos, identificación de espacios en el propio barrio, interculturales, etc., se nos ocurrió esta idea. Arroces del Mundo, que antes de contarla tiene tres objetivos. El primero es reclamar, ocupar y recuperar nuestras calles. O sea, hay un primer elemento que tiene que ver con que el espacio público sea el espacio de las personas, de los vecinos y vecinas que habitan en el barrio, de los vecinos y vecinas en su diversidad que habitan en el barrio. Y que sea un espacio para el disfrute, para la reivindicación, para el encuentro y para la vida. Especialmente en un espacio que muchas veces es un espacio de conflicto social, convivencial, es un espacio ocupado policialmente, es un espacio masculinizado, es un espacio donde no se genera esa vida y a veces incluso es un espacio abandonado. Había una segunda idea que tiene que ver con la participación, esa idea de nunca más un barrio sin nosotros y nosotras, con la idea de que esas personas que vamos a participar en esta iniciativa queremos construir barrio. No queremos solo participar en lo que queremos que sea el barrio, sino que queremos construirlo y coincide además con uno de los momentos que han sido repetidos en toda la historia de nuestro barrio, en el que hay un conflicto también con la institución pública a la hora de poder encontrar esos espacios de participación y de construcción colectiva. No digamos ya de cooperación que reivindicaba a la mañana Ixiar, que eso está muy lejos de las prácticas, al menos de nuestro ayuntamiento. Entonces, insistir también en la idea de participación y, por último, como no, festejar la interculturalidad frente a determinados imaginarios que se estaban construyendo de conflicto alrededor de la presencia de inmigrantes en nuestro barrio, también a la hora de atraer, como decía antes, a esas personas hacia las dinámicas sociales y promover el mestizaje. Por cierto, interculturalidad en un barrio que era y que sigue siendo más multicultural que intercultural. Pero bueno, al menos esta iniciativa quiere ir por ahí. Bueno, obviamente ya habéis entendido cuál es la metáfora y por qué se nos ocurrió, aparte de por hacer comidas, que eso es muy vasco, pues dijimos el arroz como metáfora de esa universalidad que buscamos y como símbolo de la diversidad que ya existe en el espacio en el que convivimos. Como sabéis, el arroz es el alimento más usado en todas las culturas del mundo y que de formas más diferentes se puede hacer y nos parecía un buen banderín de enganche a través de una gran comida popular en la que se tenían que apuntar las cuadrillas, los grupos y demás, y en el que había un concurso, un concurso más simbólico que otra cosa, pero sí, un concurso de arroces. ¿Qué características tiene esta actividad? Bueno, eso se celebra un día, generalmente a principios de junio, y empezamos a hacerlo en el 2004. En el 2003 hicimos esa reflexión que decía yo sobre cómo ocupar más los espacios públicos, cómo integrar más a las personas inmigrantes, etcétera, y en el 2004 lanzamos la primera edición. En la primera edición participamos apenas 150 personas, los bares de la misma plaza y de la calle tenían las personas bajadas, eran también momentos de cierta conflictividad vecinal, y eso ha ido cambiando a lo que es hoy. Hoy es una fiesta en la que participan alrededor de 4.200 personas, y es porque no dejamos que se apunten más. Damos también arroz para otras 300 personas, es un arroz popular que hacemos para aquellas personas que viven, o se acercan al barrio y no tienen cuadrillas, y luego hay otros cientos de personas que pasan también el día por allí en la fiesta. Suelen participar alrededor de 125, 150 grupos diferentes, solemos contabilizar 70 nacionalidades distintas, bueno, es una cosa bastante potente. Se basa en la autogestión, por un lado económica, esto es un evento que nos sale alrededor de 10.000 euros, que lo cubrimos exclusivamente con las aportaciones de las personas, y aportaciones populares. Al quinto, es este año ya que empezó a ir bien la cosa, el ayuntamiento quiso apoyar, y dijimos que no, que queríamos mantener la autogestión y la propia libertad, y cada persona que participa pone un euro, es algo simbólico, pero ya cubre algo más de un tercio de los gastos, y el resto son, bueno, pues camisetas, bonos, rifas, chapas, merchandising, barrio. Y también autogestión organizativa. Todo lo hacemos voluntariamente y desde las personas que participan en las organizaciones del barrio o que participan en organizaciones que nos apoyan. Desde descargar y colocar las mesas y sillas para 4.000 personas, hasta hacer el corte de la calle o poner los andamios para las fuentes de agua que hay que, para tanta gente, tienes que poner. Todo se hace de una forma autoorganizada. Calculamos que hay unas 250 personas que en algún momento están haciendo algo para la organización del evento. Obviamente se busca el mestizaje, la mezcla entre los diferentes grupos. Los grupos se apuntan a veces por comunidades, pero buscamos que haya cierta mezcolanza. Se hacen los arroces allí mismo, en la plaza, y bueno, pues participa gente, como veis, de todos los lugares. Como no podía ser de otra forma, también es una fiesta. Y es una fiesta para todos y todas, sean niños, niñas, sean personas mayores. Entonces hay muchas actividades que tienen que ver con las criaturas, con actividades culturales o conciertos que tienen que ver con los grupos que hay en el barrio. Ahí está el grupo de danzas, un grupo de la escuela, de danzas, perdón, de flamenco. El grupo de la escuela suele bailar siempre el grupo de danzas vascas, el coro del barrio. Grupos que, por otro lado, no suelen contar demasiado con ellos el ayuntamiento cuando quiere hacer actividades culturales en el barrio. Y, sin embargo, pues aquí aparecen esos niños y niñas con su batucada reciclada. O, a veces, grupos que no son del barrio, pero que se ofrecen a actuar gratuitamente en este evento. Y, en cualquier caso, esa fiesta continúa, porque a la tarde, sobre todo, es lo que suceda. Lo que sucede ahí de forma libre y autogestionada y hay gente que lleva instrumentos, hay gente que lleva aparatos de música y se mezcla. Como no podía ser de otra forma, también hay reivindicación. Entonces, a través de pancartas y demás, pues una calejira, que es como una marcha que intenta también sacar el evento de lo que es la plaza, ir por todas las calles del barrio y llevar las reivindicaciones, reivindicaciones a veces del barrio, reivindicaciones a veces de los vendedores ambulantes, bueno, las que sean, frente a los recortes, etcétera. Bueno, esto es una imagen aérea de toda la ocupación de la plaza. Ahí no está toda la gente, pero se ve un poco todas las mesas y todo lo que es el follón que se monta. Que es ya la última idea que quiero expresar. Queremos construir comunidad y queremos hacerlo quizás en dos direcciones. Una, la comunidad que genera identidad en el barrio y que es una identidad que arrastra, bueno, una historia. Nuestros barrios han tenido una historia riquísima, pero que a la vez se construye con las nuevas identidades. Entonces, queremos generar esa comunidad, pero también comunidad con el resto de Bilbao. Hay muchas organizaciones y personas que acuden también de fuera del barrio. Comunidad, por cierto, que queremos resistir frente a esos intentos de considerar una ciudad solo como un escaparate, como la ciudad del Museo Guggenheim, como la ciudad turistificada, etcétera. Y eso es, sin más, nuestra iniciativa. Digo, llevamos 16 años. Ahora mismo nos vamos a poner enseguida a trabajar en la edición 17. Y es un placer compartirlo con todos vosotros y vosotras. No lo he dicho, pero a raíz de que lo hicimos, ahora se hace en muchos sitios. Se hace en otros barrios de Bilbao, en otros pueblos de Vizcaya, de Vipuzcoa, de Navarra. Lo hicieron un año aquí, en Palomeras, Lampa de la Escuela, en Vallecas, que nos preguntaron. Y que no tiene copyright, por supuesto, esta fiesta, sino que está a disposición de quien quiera hacerlo en su espacio público. Es que, Ricasco, muchas gracias. Gracias, Carlos. Vale, pues vamos ahora a hablar con Reinaldo Ribeiro, que viene en representación del colectivo La Majara, para hablar sobre dispositivo Labranza de Barcelona. Reinaldo es bailarín y coreógrafo. Desde 2013, co-dirige junto a Daniel Rosado y Paloma Hurtado el colectivo artístico La Majara, que está formado por creadores emergentes, bailarines y colaboradores de otras disciplinas artísticas, que organiza su trabajo de manera cooperativa, fomentando el diálogo y el consenso hacia una metodología común. Me ha parecido súper interesante al leer que trabajáis la investigación del cuerpo en la diversidad de los lenguajes, pero también convirtiendo este en un cuerpo comunicativo que se desarrolla desde el juego. Volvemos un poco al UDEM. Pues, bueno, yo quería dar unas breves notas sobre lo que es el dispositivo Labranza, pero bueno, ahora lo haces tú mejor. Es una estructura escénica de carácter intergeneracional en donde se integra la danza social y profesional. Es un reflejo del campo, de su gente y de sus quehaceres plenos de vitalidad humana. Así que, bueno, cuéntanos tú. Buenas tardes. Me puse muy nervioso a llegar porque pensaba que era una mesa más íntima y no sabía que tenía esta dimensión. Y de verdad, cómo me muevo con el cuerpo y me expreso con el cuerpo. Perdón si se me va la palabra. Antes de empezar a hablar del dispositivo, me gustaría como, que a mí también me sirve como punto de partida y de reflexión, hablar un poco sobre cultura y ciudadanía, pero hablar de cultura no desde un lugar que ocupa opuesto a la naturaleza, sino que trayendo a una necesidad contemporánea de hablar de cultura a partir de los principios de la naturaleza, como el devenir, como la transformación, como el cambio, como lo inevitable, como algo que sucede. Entonces, de este lugar también parte un poco la filosofía del colectivo de trabajar, de entender la singularidad de cada uno y de irnos a un lugar común, que eso, bueno, cuesta trabajar desde este lugar. Y pensar también nuestra relación con la tierra y con los espacios, desde este lugar del cuerpo, que también para nosotros, que somos artistas, si trabajamos desde esta corporalidad, tenerlo también, es imposible no conectarlo como una acción política de reivindicación, que tranquilamente va en contra todo el sistema que tenemos, ¿no? De colonización, capitalista y todo lo demás. Entonces, con esta introducción me gustaría también hablar que toda esta parte, desde la ciudadanía, yo entiendo la ciudadanía como, como habitar un espacio, como habitar el aquí y el ahora desde, de estas primicias, ¿no? De lo natural, de algo que sucede, del presente. Hablando concretamente del dispositivo Labranza, dispositivo, pues Labranza en realidad es un proyecto mucho más amplio. Me voy a detener ahora en el dispositivo, pero después con el vídeo podrán ver las diversas ramificaciones o patas que sostienen este proyecto. El dispositivo Labranza es un dispositivo que, a raíz de esas preguntas y de esas reflexiones con mis compañeros, con Palom y con Dani, que están aquí presentes, y Valeria, pues nos cuestionamos a partir de esta corpórea, ¿qué es lo que quiero hablar? ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿qué es lo que quiero compartir? Entonces, pensamos y llegamos a una conclusión, a un denominador común, de que nos gustaría volver a algo muy esencial, a algo muy básico, a algo muy primitivo, quizás, volver a la Tierra. Entonces, estuvimos pensando de qué manera podíamos armar una obra con unos elementos que en este momento nos hacían preguntar muchas cosas. Y decidimos hacer una residencia en la Gomera, porque era enero, invierno, y fuimos a trabajar en el campo durante 15 días. Y de esa experiencia, por las mañanas y tardes, pues después llevamos a sala. Y ahí hablábamos, bueno, pues desde esta experiencia de trabajar en el campo, pues empezábamos a discutir de qué manera el cuerpo está, y el proyecto viene de esta comparación entre el bailarín y el campesino. El dispositivo labranza en sí es un dispositivo intergeneracional, donde se hace en festivales, ciudades, ayuntamientos, fiestas mayores, donde nos llamen, que consiste en una semana de encuentro, de celebración, de fiesta, a través del cuerpo, pero con esos principios básicos del campo, donde nosotros estuvimos ahí hablando e investigando. Y armamos el dispositivo, que es un dispositivo abierto a cualquier persona, no hay audiciones, no hay, o sea, el que quiera venir a participar, estará con nosotros, está con nosotros durante un periodo de cinco o seis encuentros. Y en esos encuentros, pues empezamos a crear una especie de estructura donde el individuo, desde su singularidad, desde su cuerpo, desde lo que trae, pues empieza a caminar y a bailar y a descubrir el placer del cuerpo. Lo que, como dispositivo, pensamos que es un proyecto donde, pues acerca, por el tema, por la temática, trabajamos también desde el concepto de campo adentro, que es la cuestión de también devolverse uno hacia adentro y rever cosas, y mover cosas. Parte también, trabajamos siempre con un elemento que es un palo de escoba, que es un elemento que todos tenemos y es muy cotidiano, para simbolizar la transformación y desde ese lugar, la acción, la transformación, la contemplación. Utilizamos este paralelismo de cómo el campesino, con su trabajo, con su cuerpo, pues cambia y va modificando la tierra constantemente, como nosotros, pues podemos también, con ese elemento, fue como una forma más fácil de poder llegar a la información a gente que quizás nunca ha bailado, nunca ha participado de un programa colectivo, o, en fin, y el dispositivo en sí, lo bonito es que es ver gente de 18 a 85, 90 años en un lugar común, que es donde pone el dispositivo, disfrutando, compartiendo, hablando de sus cosas en el intervalo, preguntando y reconectando con este básico que nosotros, obviamente, por ser urbanitas, vamos perdiendo. Y también, viniendo en esta ola últimamente de querer volver a lo básico, o sea, mucha gente de la ciudad se está yendo a sus tierras, se está volviendo a los terrenos de los abuelos, creando nuevas estructuras, creando nuevas maneras de autosostenerse y, bueno, micro, micro, micro organizaciones. Yo voy a pedir el vídeo, ¿vale? Y así también me da tiempo de pensar cómo rematar. Pero el vídeo, van a ver que la abranza es el dispositivo y, bueno, después ya concluyo y ya vemos. Mamá, mamá. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos muy, muy justos de tiempo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias.